AMLO es una vergüenza. No pudo ni siquiera seguir los lineamientos que él mismo había establecido. No mentir, no robar, no traicionar. Miente todos los días y prueba de ello son las deducciones que se pueden hacer del paquete económico 2024 que su gobierno presentó ante el Congreso de la Unión. La economía está mal. La gente, su gente lo sabe, todo mundo lo sabe y no te lo dicen porque el año que viene hay elecciones. Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria analizó el paquete solicitado y determinó que se está buscando un endeudamiento que no tiene precedentes y a un mayor costo financiero para los mexicanos, cosa que realmente sorprende porque ni siquiera durante la pandemia se pretendió tanto. Este dinero prestado solamente va a provocar que nuestros hijos o sus hijos tengan que pagar el dinero que se está derrochando ahora. Se propone un gasto neto total de 9 billones de pesos, otro récord en presupuesto, pero el 80% ya está comprometido en el pago de pensiones, costo de la deuda y gastos federalizados. Debido a los ingresos del espacio fiscal se reducen 57% con respecto al 2023. Ahora, el gobierno federal propone gastar más dinero el año que viene, pero la recaudación bajó. O sea que mientras más incertidumbre provoca el presidente en los mercados y las inversiones disminuyen en el país, el gobierno pretende gastar más dinero sin un objetivo claro. Esto es de locos porque además no pone el dinero en donde se debe. Por ejemplo, un país en crecimiento necesita crecer en la generación de energía y México no ha invertido en esa área. El presupuesto para el IMSS-Bienestar se incrementa también, pero al mismo tiempo le dan mayores responsabilidades y casi 50 millones de personas que se quedaron sin servicios médicos van a atenderse otra vez allí, por lo que el presupuesto realmente pasa a ser un 46% menor por persona de lo que era el año anterior. Pronostican ingresos petroleros a la baja y continúan con inversiones en Pemex. Las deudas prevalecen y no se les da preferencia. No hay incremento de presupuestos para el campo y tampoco para la acumulación de agua en las ciudades que lo necesitan. Siguen sin apoyar a los municipios en la preparación de policías educadas y efectivas. Siguen sin invertir en carreteras que se están cayendo a pedazos porque no se les da mantenimiento. ¿Y sabes por qué es eso? Porque el año que viene hay elecciones. Tiene que gastar dinero como si realmente hubiera ayudado a que lo generáramos. Pero ese dinero ni siquiera es nuestro porque está pidiendo prestado casi dos billones de pesos para salir de los gastos que se ha propuesto. ¿Y cómo no? Si ya se acabó el dinero tirándolo a la basura en proyectos que resultaron no ser viables para nada. Todas, todas las magnas obras que presume han salido al menos tres veces más caras de lo presupuestado inicialmente y ninguna funciona el día de hoy. Y si quieren opinión tampoco lo harán el año que viene. Y esto es en el área del presupuesto porque en relaciones exteriores tampoco estamos muy bien. El presidente no es capaz de proteger a los nuestros en los momentos más difíciles a nivel internacional. Tardó más de tres días, tres días en decidir enviar a recoger a nuestra gente de Israel en aviones del ejército. Ojalá tuviéramos un avión más grande como un Boeing 787 que pudiera haber hecho el recorrido sin problemas para traer a los mexicanos al país. No le importa lo que le suceda a los mexicanos. Confunde su labor de presidente de México con la de libertador de las Américas, a quienes parece que quiere mantener con nuestro dinero. Mientras que aquí no tenemos ni medicinas para los enfermos y además se le prohíbe a las compañías farmacéuticas importar esos medicamentos. El presidente regala dinero a países como Honduras y Nicaragua, mientras que por otro lado le regala gasolina a Cuba. Millones y millones de dólares tirados a la basura en eso. Nada de eso nos trae ningún beneficio a los mexicanos. Ni uno. Mientras tanto, el mismo que dice querer la mejora económica de nuestro país y la generación de mayor riqueza, se pelea con los países con quienes tenemos más del 90% del intercambio comercial de México. Una verdadera vergüenza este presidente. Si tuviera una bolsa, me la ponía en la cara. No quiero que me vean la cara. Nada más de la vergüenza que me da este señor. Gracias.